el vídeo versión número 2 algo más rápido comparar cripto monedas el minado y demás ganar cripto monedas y rublos contra kawaii pues ustedes ya saben que bienvenidos a mi canal por favor compartir difundir suscribirse el canal pues ahí ustedes en diferentes vídeos que yo he hecho encontrarán las dos páginas web necesitamos apoyarnos entre todas las cuentas pequeñas así que el que me siga lo sigo y en los comentarios pon listo y sigue cómo funciona y todo el cuento entonces pues la implicación es pues que un kawaii equivalen a así a 100 kawaii equivalen a un peso colombiano entonces en este caso yo tengo 56 mil kawaii lo que eso divide en 358 mil kawaii disculpen en ese caso yo tengo 581 pesos colombianos ahora ustedes pueden coger a diferencia de las cripto monedas y los rublos kawaii a ustedes le ponen un límite por ejemplo 12 ganan muy poquito sin contar pues sin contar que puede salvo que ustedes se van a ganar 500 pesos diarios entonces al mes les saldrá casi 15 mil pesos y con eso no creo que sirva para mucho ahora si usted lo ven en perspectiva proyectiva ustedes van las cripto monedas acá pueden ustedes comparar diferentes cripto monedas en esta aplicación igual en mi canal pueden encontrar lo diferente entonces el bitcoin está 51 mil por ejemplo el cardamu 2.65 dnv trx casi todas estas cripto más los rublos ustedes pueden ganar y rápidamente en estas dos páginas en esta página banner picos perdón por lo rapidez pero es que necesito hacerla rápido se pueden ganar rublos en estas pueden ganar minar criptos también les tenemos la infanidad de diferentes juegos vamos a abrir ahorita como tengo un poquito que me molesta básicamente este es un juego para parecido este les da a ustedes cripto ustedes juegan tienen que rescatar porque tienen que destruir las bolas las bolitas que están arriba y recoger esto esto y es la idea así llegará y entonces pues color con color entonces están pegando color con color color con color rápidamente y ahora van abriendo espacio pues listo si les gustan los juegos tanto el computador color como de de apps tenemos este con este ustedes pueden jugar y ganar eos que que es eos pues si desean pues se suscriben y hago un análisis y demás en esta aplicación ustedes pueden hacer trading y minería de hoots que que es hoots pues lo mismo entonces ahí les dejo chao chao no se olviden suscribirse compartir difundir esto no es una sugerencia de inversión sino a título educativo hasta luego chao chao